La Orita Fernández y Flor Peña en problemas. Laurita Fernández y Flor Peña en problemas. Fueron convocadas por la producción El Bailando y… El Bailando por un Sueño es un programa que siempre genera discusiones y, en parte, es el encanto más importante del formato, permitir que un grupo de famosos, por la presión que viven en la pista, muestren lo peor de su personalidad y terminen, muchas veces, a los gritos, mostrando en público una faceta de su personalidad que nadie había imaginado que tenían. Algo que acaba de sucederle tanto a Laurita Fernández como a Flor Peña. La joven bailarina lleva muchas semanas soportando cuestionamientos por su edad y por el lugar que ocupa, además de tener que escuchar, una y otra vez, que las devoluciones privilegia a su mamá, lo que creó una situación muy tensa en varias oportunidades sin que Marcelo Tinelli interviniera para dar su opinión, lo que muchos tomaron como una habilitación silenciosa para que esa clase de ataques continuara. Por otra parte, Florencia Peña, que prometía mostrar todo el sentido del humor que la hizo famosa en Telefe terminó teniendo una fuertísima disputa con su compañero Ángel de Brito y, luego de escuchar la feroz devolución que le hizo el periodista, quedó quebrada, quedó quebrada y al borde de las lágrimas, otra situación sumamente incómoda que hizo crecer el rumor de que pronto renunciaría para concentrarse en su trabajo teatral. ¿Qué es la situación de las dos mujeres del jurado? A Fernández le insistieron para que hable con su jefe teatral, Gustavo Yankelevich, y le diga que postergue el estreno de su hogar en Mar del Plata, a Flor la acusaron de dejar mal parado a Tinelli porque muchos cibernautas lo acusaron de habilitar el maltrato a la mujer en su programa. Las respuestas de las dos estrellas fueron contundentes, Peña pidió que dejen de agredirle tanto en el Bailando como en sus programas satélites mientras Laurita dejó en claro que no piensa hablar con su productor teatral porque ya hay entradas vendidas con anticipación. La gran pregunta es, luego de este enfrentamiento, Marcelo las dejará en el jurado o las hará renunciar para que vuelva Pampita y Moria Kazan? La más linda y buena onda, Ángel de Brito eligió la participante que más le guste y sorprendió a todos. Decir que el bailando por un sueño es un certamen en el cual todo puede pasar sería caer en un lugar común porque, efectivamente, en el show de Marcelo Tinelli nadie sabe, de un minuto a otro, que ocurrirá, especialmente a la hoja de las devoluciones del jurado, cuando las discusiones se ponen realmente muy calientes y pueden llegar, incluso, hasta el mismísimo insulto. Por supuesto, cada persona maneja estas situaciones de manera diferentes. Entonces, Laurita Fernández, la integrante más joven del jurado, es quien más ataques recibe, precisamente, porque muchos consideran que le falta trayectoria y edad para estar en el lugar que ocupan y preferirían, por ejemplo, que volviera Moria Kazan, con su lengua karateka, o, incluso, la mismísima Pampita. ¿Qué pasa con Florianza? Hacía un tremendo esfuerzo para no mostrarse frágil ante los demás. ¿Qué pasa con Florianza? En esta ocasión, haciendo uso de su gran manejo de los medios de comunicación, Ángel publicó un tuit que causó un gran revuelo porque definió a Fandinho como la más linda y buena onda del bailando por un sueño. Sin embargo, más allá del elogio, muchos cibernautas señalaron que en realidad lo que el periodista hizo fue algo mucho más astuto, alabar a la actriz para atacar a Laurita, dejando en claro que en el conflicto que enfrenta a ambas diosas, él se pone de parte de Soledad. Pampita Arduain es una de las conductoras más queridas de la televisión argentina. Sin embargo, este cariño popular no se condijo con su suerte profesional para este 2018, dado que tuvo algunos dolores de cabeza que lo obligaron incluso a cambiar de canal. Así, ya meses de su escandalosa salida de Telefakes o donde hacía Pampita online, la semana pasada se dijo que la modelo transita un nuevo disgusto en la pantalla chica con Pampita íntima, el ciclo de entrevistas que se emite por Net Televisión. De acuerdo a lo que circuló, el canal está por modificar el horario de su envío debido a que el próximo 26 de noviembre a las 22 se estrena Millenials, la ficción encabezada por Nicolás Riera, Juan Guilera, Laura Laprida, Gastón Sofride y Noelia Marzol. Por este motivo, la morocha habría puesto el grito en el cielo y pidió que las autoridades de la señal respeten el horario pautado de su programa. Incluso, algunos medios aseguraron que habría amenazado con renunciar el 20 de diciembre, cuando termine su contrato. Lo cierto es que la gente de prensa de Net Televisión desmintió totalmente los rumores de enojo de Pampita con los directivos del canal, con Pampita no hubo ningún inconveniente. De hecho ya se firmó ayer el contrato para el 2019, aseguraron a este portal. Y por otro lado, revelaron que con respecto al horario, esta semana termina el formato diario y desde la próxima se pasará a emitir una vez por semana, los viernes a las 21.30. Por un tiempo pasa a ser así. Hoy dimos a conocer nuevos detalles de la archipelea que mantienen desde hace algunos meses Janina la Torre y Esmeralda Mitre. Es que se sabe, las rubias son de pocas pulgas y, para colmo, nunca se llevaron bien. Ahora, y tras una serie de tuits bastante subidos de tono, la esposa de Diego La Torre redobló la apuesta. Es que decidió retomar sus dichas de días atrás, cuando la panelista prometió una bomba periodística sobre Esmeralda, y dijo que sería tan polémica que la participante del Bailando 2018 iba a tener que irse del país. Hoy, la integrante de Los Ángeles de la mañana reveló un poco más de lo que tiene entre manos. No es una foto, no es un audio, no es algo de la intimidad de ella, comentó Janina, que aseguró ser amenazada y agredida por Mitre. Es algo que ella dijo, mucho más fuerte que lo del holocausto, sentenció La Torre, haciendo referencia a los comentarios negacionistas que hizo Esmeralda meses atrás. La panelista aseguró que los dichos de Mitre fueron públicos y en una nota grabada, pero que ella es tan trucha, que grabó dos veces sus declaraciones para tener las dos posturas ante la pregunta que desencadenó la polémica. Debido a esto, quien le hizo esa nota a Esmeralda, decidió no publicarla por vergüenza. Mientras La Torre sigue a la espera de que le entreguen el material, toda la farándula se pregunta qué pudo haber dicho la actriz y sobre qué temas habrá explayado, ya que debe ser algo demasiado polémico para que nunca haya salido a la luz. La Torre sigue a la espera de que le entreguen el material, toda la farándula se pregunta qué pudo haber dicho la actriz y sobre qué temas habrá explayado, ya que debe ser algo más fuerte que le entreguen el material.